Si hay un trabajo especial, aparte como ANSES y como organismos estuvimos presentes también colaborando en la escuela, sabemos la necesidad de ella, pero sabemos que el programa Conectar Igualdad necesita un piso tecnológico y necesita una serie de cosas para empezar a funcionar. Es una realidad que hoy no la podemos hacer. ¿Están haciendo las aulas modulares? Están haciendo las aulas y una vez que terminemos con las aulas y podamos hacer el piso tecnológico, esa escuela va a ser entregada a las netbooks. Sí, solamente que igualmente están en el programa y están en el listado de entregas como todas las escuelas que faltan todavía. Están en el listado, quensen tranquilos a los padres de esa escuela que vamos a llegar con Conectar Igualdad. Sí, correcto. Un acto más, con una alegría muy grande, sobre todo cuando se da en sectores como este, que la reja grande tiene una característica geográfica muy especial en el contexto de lo que es Moreno geográficamente por el acceso que tiene. Así que, bueno, poniéndolo también en el contexto en general, en la cantidad de habitantes que está teniendo Moreno, por ende, esta gran cantidad de alumnos y esta gran cantidad de entrega, reafirmando y confirmando más, una vez más, el compromiso desde el ángulo nacional que hay en generar igualdad a través de la conexión y que todos los chicos tengan la misma posibilidad. Creo que todo lo que tiene que ver en el ámbito educativo está muy relacionado. Es muy reciente todo. Ustedes imagínense que la universidad hace tres años que fue creada. Hoy tiene más de 3.400 alumnos. El 90% de los chicos que están en la universidad es la primera promoción de las familias que tienen el acceso a la universidad. Eso es un gran logro. Eso lo que hace es mirar a Moreno hacia lo que se viene, hacia el desarrollo. Entonces, tiene implícitamente una relación muy grande. Moreno ha crecido mucho, ha crecido en forma muy desplanificada, desgraciadamente, con un montón de necesidades. Y en esto, bueno, esto lo que muestra es que la salida es por acá. Habiendo más educación, teniendo más posibilidades y más integración todos los chicos del distrito.